Quiero perderme y llenarme de ti, sé que contigo tendré magia. Sus primeras tres producciones, además de gozar de la aceptación del público, se relacionan porque en ellas aparecen canciones versionadas al español. Eso también, por supuesto, ahí tú te reúnes con el productor, con la disquera y el artista, ahí entre los tres vemos canciones que uno consigue por editoriales, canciones que te mandan, tanto de gente nacional como de otros países, y tú, bueno, escoge, generalmente se trabaja de esta manera, tú escoge por decirte 30 temas que a ti te gustan, que sientes que tienen que ver contigo, con tu estilo, y de ahí te quedas con los 10 que van en el disco, ¿no? Trabajamos de esa manera. Me usaste como un maniquí, una horrible aventura, una historia absurda. En 1987 lanza su cuarto disco, Noche sin Fin, en el que aparece con un nuevo look. Te olvidé como amarte, no quiero recordarte ahora, no soy una señora, de una con un tinta llave en la vida. Ese disco sí fue creado para mí con todos temas inéditos. La música la hace Pablo Manabelo y las letras Gloria Martín, que yo hasta el día de hoy sigo pensando que es el mejor disco que yo he hecho, especialmente por las letras. Es un disco basado en todas las anécdotas que yo le iba contando, y eso me pareció a mí extraordinario. ¿Se metió en tus zapatos? Ahí, exactamente, exactamente. Ahí, por ejemplo, está el tema a punto de caramelo. ¿Por qué ese tema? Porque yo le contaba a ella que cuando yo trabajaba en este tipo de lugares, y esto las mujeres me lo van a entender, perdóname los hombres, los amamos, pero perdónenme. Las mujeres me lo van a entender mejor. Como era una cantante mujer, y eso no se estilaba, que hubiera siempre los cantantes que habían eran hombres, entonces siempre se me acercaba ese tipo de persona que, mi amor, mi vida, porque yo te voy a hacer famosa, porque yo soy este y yo soy el otro, y porque bla, 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 y a mí esa cosa me desesperaba, morrín. Y entonces ella compone este tema, que justamente el tema habla de este tipo de hombre que piensa que con solo mirarte te está haciendo un favor, y que jura que está a punto de caramelo, y no lo está. Y en esta producción también haces un dúo con Ricardo Montaner y se fueron de gira por todo el país y tuvieron muchísimo éxito. Así es, ahí conocí a Ricardo, una excelente persona, nos fuimos de gira por todo el país, y eso fue para mí, bueno, otra de esas experiencias maravillosas que he tenido en toda mi carrera. Melisa decide entregarse por completo a la moda del rock en español en su quinto álbum llamado Perdiendo el Control. El tema del mismo nombre ocupa el primer lugar durante cuatro semanas. Sin embargo, este disco no tiene mucho éxito en venta. Ese disco se hizo de una manera fantástica para mí porque se hizo como se hacían antiguamente. No cada quien en su cubículo. Generalmente tú grabas, o sea, primero la batería y bajo, luego la guitarra, luego esto, y al final es la voz. En ese caso fue contar uno, dos, tres, cuatro, y grabamos el disco completo de arriba a abajo, todos juntos, en la primera toma. Así que es un disco real, realmente real. Y para mí, bueno, fantástico. Siento el volumen de tu imaginación Levante el vuelo, gaviota en rebelión Suavemente renacer y en tu voz reconocer Dos pasos Que me ayuden a crecer Para no dejarme hacer pedazos Ya aquí, como tú dices, ya estabas como que buscando ese retiro, ¿no? Y hay una siguiente producción que creo que siempre es Melisa... No, mentira, primero vino Melisa 6, que llaman. Efectivamente, todo ese disco lo compuse yo. Fue la primera vez, porque yo toda la vida había compuesto, Pero a mí me parecía tan malo lo que yo hacía, que realmente yo decía No, yo no puedo sacar esto. Esto es un horror. Pero esa vez dije, sí, me voy a arriesgar. Se lo mandé a los productores, primero para que vean qué tal les parecía Antes de sacarlo, por supuesto, al público. Y ahí grabé un disco completo, eso lo hice en Nueva York Y el productor fue el pianista de Spirogyra, un grupo de jazz muy conocido a nivel internacional Con los músicos también, todo el grupo de Spirogyra está en ese disco Nos reunimos, yo les di todas las composiciones que yo había hecho De varias que había hecho como 20, escogimos esas 10 Inclusive ahí hay un tema que yo le hice a los niños de la calle Que se llama Ojos Mudos Y ese club de fans que yo te cuento, que me acabo de enterar hace poco Que es a nivel nacional e internacional Tiene como nombre Ojos Mudos Así se llama el club de fans Lo cual me pareció maravilloso porque es una canción que hice Dejo todo corazón para alertar sobre la cantidad de niños que hay en la calle Que necesitan realmente nuestra ayuda ¿Y eso dio pie a esta fundación? De ahí comienza mi despertar en el sentido de la solidaridad De sentir que realmente todo el mundo debe tener un compromiso Y ser solidario con los demás Y a partir de ese momento hay ese despertar social en mí Cuando hago esta canción, volviendo a ese disco Fue cada vez más fuerte Obviamente con los años eso ha ido en mi mundo interior Haciéndose cada vez más intenso y más intenso y más intenso Hasta que obviamente llego aquí a donde estamos con esta fundación Háblame de la fundación ¿Cuáles son más o menos las metas que tiene y los objetivos? Bueno, esta es una fundación sin fines de lucro Que se dedica a la formación de niños, niñas y adolescentes En todas las disciplinas artísticas De manera completamente gratuita Llámese danza, pintura, música, cerámica Todo tipo de artes plásticas Vamos a tener una biblioteca infantil, cine infantil Aquí en este lugar donde yo vivo, en la Colonia Tobar Teníamos un problema de espacio muy grande Y a mí se me ocurrió efectivamente que sería ideal Poder tener un espacio donde los niños pudieran venir acá No solamente a formarse Sino también a difundir agrupaciones tanto locales como regionales y nacionales Y ahí viene esta inquietud para hacer esto Y ha sido para mí un sueño que como te digo Viene desde mi adolescencia Esta necesidad de alguna manera ayudar Y yo me siento realmente feliz De que esto se haya dado Si escuchan nuestros ojos duros Somos los niños del mundo de hoy Tenemos el corazón puro El futuro será un mejor lugar con amor Si escuchan nuestros ojos duros Somos los niños del mundo de hoy